¿Qué tal es Taylor? Si está el Vice, antes de empezar el vídeo quiero deciros que no pretendo que ninguna persona invierta en criptomonedas si queréis invertir perfecto, y si no queréis invertir pues también perfecto. Antes de empezar el vídeo, si os gusta el mundillo de las criptomonedas, no olvidéis de darle al botón de suscribirse, activar la campaña para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas mis redes sociales que las tenéis aquí abajo en la descripción, y quiero deciros que os dejo aquí abajo una aplicación que se llama Trade Republic, para invertir en bolsa, en fondos indexados y en bastantes más cosas en el que si os registráis con mi link, os van a regalar un activo, os van a regalar por así decirlo, una inversión de 10€ al meter 50€, ¿vale? Es muy sencillo, vosotros metéis 50€ ahí, y lo que hará Trade Republic será regalaros una acción, ¿vale? Una acción de 10€, en la compañía que ellos quieran, en la empresa, por ejemplo Apple, en la empresa Tesla, a mí me ha regalado una acción de Tesla de 10€, ¿vale? Así que es muy importante que registréis con mi link, ¿vale? Para verificar la cuenta, tardará entre 5 días o una semana, para que os terminen de verificar ya la cuenta, una vez ya que no os la verifiquen, simplemente, una vez que os metáis, veréis nada más entrar que os pueden regalar una acción de 10€, que tiene una conducida de 2 semanas, entonces es muy importante que lo hagáis rápidamente porque si no caducará, y esa acción pues la perderéis. Ya sabéis, antes de empezar el vídeo, también ya sabéis que soy DJ, así que os dejo el link de mi Spotify aquí abajo en la descripción para que me sigáis y escuchéis mis acciones totalmente gratis, y os dejo también el link de mi marca de ropa aquí abajo en la descripción, y quiero deciros que tengo un grupo de Telegram, así que os lo dejo también aquí abajo en la descripción para estar informados del mundillo de las criptomonedas. Bueno, Stylers, cada día me sorprende más Saitama, ya estamos casi ya terminando el año, y ya Saitama tiene ya casi los 300.000 holders, increíbles, Stylers, tiene casi 300.000, y lo vamos a ver ahora en el vídeo, vamos a meternos pues eso y lo vamos a ver, Stylers, así que quedaros hasta el final del vídeo porque la verdad es que la cosa pinta bastante interesante, así que vamos a verlo. Vamos a ver, Saitama en la última hora ha crecido un 0,03%, en las últimas 24 horas ha bajado un 7,16%, en los últimos 7 días ha subido un 2,88%, en los últimos 30 días ha bajado un 31,91%, en los últimos 90 días ha subido un 298,10%, y en total ha subido un 101.400, un 101.000, perdón, 406,40%, si nos metemos en las estadísticas, vamos a ver el número de holders, si es que tiene ya casi ya los 300.000 holders, tiene 295.327 holders, increíble Stylers, ponedme en los comentarios, ¿creéis que llegaremos al 1 de enero ya con 300.000 holders? ¿Pensáis que no? Ponédmelo en los comentarios del vídeo Stylers, porque la verdad Stylers es que increíble, ponedme en los comentarios, ¿pensáis que vamos a llegar al 1 de enero con 300.000 holders? ¿Pensáis que no? Yo la verdad es que pienso que es posible, ya sabéis que el Saitama está a la vuelta de la esquina, para las personas que no sepáis que es el Saitama's Wallet, el Saitama's Wallet es la wallet de Saitama, es como Binance, como la criptomoneda de Binance, que tiene su propio wallet, pues lo mismo pasaría con Saitama, con el Saitama's Wallet, la criptomoneda del Saitama's Wallet es Saitama, entonces eso va a hacer que el precio se dispare y los rumores apuntan a que se va a lanzar a primeros de enero del 2022, y también hay unos rumores muy fuertes que dicen que se va a alistar Saitama en Binance, y eso la verdad es que si llega a pasar Stylers, estamos de enhorabuena, vamos, estoy emocionándome Stylers porque si realmente esto llega a ser cierto, va a ser increíble Stylers, no me lo voy a creer porque es muy posible que cuando salga en Binance, nada más salir se coma un 0, dos o tres ceros, como máximo se comerá unos tres ceros, si llega a salir en Binance, entonces eso hay que tenerlo bastante en cuenta Stylers, que puede hacernos casi millonarios si realmente sale en Binance, eso hay que tenerlo muy en cuenta, teniendo en cuenta que Saitama tiene 8 ceros por delante Stylers, entonces ya sabéis que Saitama se va a asociar con el Metaverso, y eso también es otro puntazo, ya sabéis que el Metaverso es el futuro, ya sabéis que Facebook cambió su nombre de Facebook a Facebook Meta, porque Facebook pretende crear un mundo como la vida real, pero un mundo virtual, en el que podemos hacer todo, como en la vida real, pero virtualmente, con unas gafas, y eso la verdad es que es el futuro de Stylers porque están haciendo muchas criptomonedas hoy en día que están relacionadas con el Metaverso, y Saitama, como no, se va a unir al Metaverso Stylers, lo que va a hacer que se dispare el precio en el futuro, y ya sabéis que también Saitama pretende sacar su propio videojuego Stylers en el 2022, así que la cosa pinta muy bien para Saitama Stylers, nos vamos a ir a la luna Stylers y nos vamos a hacer millonarios, es muy posible, ya sabéis que lo que estoy diciendo en el video es lo que yo realmente pienso, no tengo una bola de cristal y puedo saber lo que va a pasar en el futuro, pero realmente yo pienso que va a pasar eso Stylers, si no es en el 2022 será en el 2023, y si no es en el 2023 será en el 2027, en el año que sea, pero sé que esto va a ir para arriba Stylers, así que ponedme en los comentarios que opináis, y ya sabéis, no olvidéis darle al botón de suscribirse, activar la campaña para no perderos mis próximos videos, ya sabéis, os dejo la aplicación, el link de Trader Republic para que os regalen una acción de 10€, aquí abajo en la descripción simplemente os tenéis que registrar, una vez que pasen 5 o 7 días, tendréis que meter 50€ para que os den esa acción de 10€, entonces es muy importante que lo hagáis, porque de esta forma os regalarán una acción que viene genial, a mí me han regalado una acción de Tesla Stylers, entonces es increíble y esto viene muy bien para nuestro bolsillo, y más aún para los tiempos que corren Stylers, así que bueno Stylers, soy Stylers y nos vemos en mi próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!